Nosotros tenemos una normativa, un marco legal provincial, que es la ley 898, que establece que para que se tenga una inmobiliaria tienen que tener título universitario y además estar matriculados. Se deben cumplir los dos requisitos. Si se cumple uno solo, es decir, tener título, sigue estando en infracción. Es más fácil regularizar porque se viene al colegio, se cumple con una serie de requisitos, como la publicación de edictos y luego ya se incorpora la matrícula del colegio. El tema está en aquellos que están llevando a cabo esta profesión sin tener ningún tipo de título y hemos detectado un número bastante importante. En la ciudad de San Luis, más de 30, pero esta movida que el primer paso fue en la ciudad de San Luis va a ser en toda la provincia. Salieron los fiscalizadores en Merlo y bueno, en Merlo tenemos un número bastante importante. Es más, tenemos un número mayor de ilegales que de fiscalizados. Muchas inmobiliarias que están al frente de martilleros con título en mano, pero que no se habían colegiado, se acercaron al colegio a pedir los requisitos, a iniciar los trámites. Muchos ya tenían la documentación, pero tal vez por dejadez no habían terminado la tramitación. Vinieron, trajeron la documentación, a algunas les falta la publicación de edictos, que ahora la van a hacer en los próximos días. Es decir, ayer fue un día de muchísimo trabajo, pero estuvimos bastante contentos porque vimos que la gente se dio cuenta y la gente reconocía. Había martilleros que se conocían. Sí, la verdad que yo me recibí y no me colegié. La verdad que fue bastante importante el día de ayer. Si la inmobiliaria no tiene martillero, es decir, yo no tengo el título en la mano, está más ante un delito penal, que está tipificado en el Código Penal porque es usurpación de título.